Mateo Coronel de Atlético Tucumán hizo un gol de casi 70 metros y de esa forma rompió el récord del gol de mayor distancia en el fútbol argentino. Desde Cracks, buscamos otros que estuvieron cerca. Empecemos. El 6 de junio de 1999, José Luis Calderón le sacó el invicto a Boca de 40 partidos con un gol desde 47 metros de distancia. El 9 de agosto de 2008, Mauro Bocelli aprovechó la desconcentración después del gol de central y en el saque del medio los durmió a todos con un gol desde 50 metros. El 24 de febrero de 2007, Martín Palermo desde más de 50 metros vio adelantado a Austari y puso el tercero en un Boca 3 independiente 1. El 13 de marzo de 2020, Oscar Romero jugando para San Lorenzo desde 58 metros de distancia hizo uno de los tres goles de esa noche para ganarle a Patronato por 3 a 1. Para cerrar, el que más cerca estuvo fue José Luis Chilaver que el 22 de marzo de 1996 marcó este golazo desde 60 metros en la victoria de Vélez 3 a 2 sobre River. ¿Cuál de todos estos es tu favorito? Los leemos en los comentarios.